hola qué tal bienvenido bienvenida a este nuevo tutorial soy oscar vietma de ovdv.com en este tutorial te enseñaré o te mostraré este plugin que me encontré hace unos días que lleva por nombre supreme modules o supreme modules este plugin lo que hace es agregar nuevos módulos a las opciones de divi estos módulos aumentan las características de este constructor visual y la verdad me pareció un plugin muy interesante que decidí hacer un tutorial sobre este el enlace a este plugin es este que es supreme modules.com en la descripción del vídeo te dejo el enlace si deslizamos aquí encontramos los módulos que incluye este plugin podemos ver que tiene un módulo de flick box que es para crear las famosas flick cards que anteriormente ya hicimos un tutorial sobre esto en la descripción del vídeo te dejo el tutorial o más bien acá arribita te va a aparecer para que lo veas pero ahí sí lo hicimos totalmente con código también incluye un divisor de texto también el famoso efecto typing effects que es un efecto de escritura de máquina también en el canal ya tengo un tutorial sobre esto aquí también te dejo un enlace también tenemos imágenes en 3d textos en gradientes un botón el facebook feed podemos agregar los comentarios de facebook podemos agregar un plugin o darle estilos a contact form 7 es un formulario de contacto muy famoso de wordpress podemos insertar google maps fácilmente podemos también insertar el timeline de twitter podemos insertar un menú y una lista de precios aquí tenemos un ejemplo de las famosas flick cards como puedes ver al pasar el cursor estas giran o rotan aquí un ejemplo de los divisores que podemos crear que son divisores totalmente diferentes a los que trae divi por defecto con esto podemos jugar un poco más como puedes ver aquí tenemos el efecto type effects es un efecto de escritura podemos poner títulos con gradientes es decir con degradados podemos crear imágenes con un efecto en 3d muy bien podemos agregar módulos de facebook como el timeline de facebook o los comentarios de facebook y aquí tenemos un ejemplo de menú que te puede servir si estás diseñando un sitio para un restaurante un café o no sé un bar podría ser aquí tenemos otro ejemplo y al final tenemos la llamada de acción para descargar este plugin lo podemos descargar haciendo clic aquí o bien desde el escritorio de wordpress nosotros vamos a optar por descargarlo desde wordpress para instalar el plugin desde aquí lo hacemos tal cual lo hacemos con los demás plugins nos vamos a plugins añadir nuevo y aquí en buscar plugins ponemos divi supreme aquí nos aparece le damos en instalar ahora y le damos en activar genial ya lo hemos activado ahora en el menú lateral nos aparece esta otra opción que dice divi supreme entramos a esta opción y aquí solo se nos muestran tres opciones que son solamente extensiones de divi supreme por ejemplo si tenemos activa esta en el módulo perdón en la sección y en la fila en avanzado visibilidad se nos van a agregar otras opciones que solamente es un calendario para programar cuando quieres que aparezca esa sección o cuando quieres que desaparezca la verdad todavía no le encuentro mucho sentido así que yo la voy a desactivar en cambio esta opción de divi templates me parece muy interesante porque si la activamos y guardamos cambios se nos crea otra opción aquí que se llama divi templates desde aquí desde divi templates podemos crear nuestro propio footer diseñar nuestro propio pie de página y diseñar nuestra propia página 404 que es la página de error en wordpress la verdad me parece muy interesante pero esto da para otro tutorial más adelante así que vamos a desactivar esa opción también y por último tenemos los divi shortcuts que si los activamos y guardamos cambios si nos vamos a divi biblioteca de divi aquí nos aparecerían las páginas, secciones, filas o módulos que hemos guardado y aquí en shortcut nos aparecería un código corto o breve para pegarlo donde nosotros queramos por ejemplo si quisiéramos insertar no sé un formulario de contacto en un widget solo copiaremos este código nos iríamos a widgets ajustes a ver en apariencia widgets y dentro del widget pegaríamos el shortcut para que se mostrara no sé en los sidebars o barras laterales o también podríamos insertar un módulo dentro de otro que eso es algo que todavía no se puede hacer con divi por defecto y la verdad suena muy interesante ahí sería cosa de nuestra creatividad y de jugar con los shortcuts también da para otro tutorial más adelante así que por ahora también voy a desactivar esta opción y voy a guardar cambios así que por ahora no te preocupes por estas extensiones ya más adelante le dedicaré un tutorial a cada una de estas opciones sobre todo a divi templates y a divi shortcuts mejor vámonos a probar los módulos para eso yo me voy a ir a la parte frontal del sitio aquí en la página de inicio voy a hacer la práctica tú si quieres créate una nueva página y dentro de esa página pruebas los módulos de divi supreme voy a habilitar el constructor visual esperamos que cargue y damos en una página en blanco o empieza a construir aquí nos pide insertar una nueva fila para este ejemplo insertamos una fila de una columna y dentro de esta fila si nos deslizamos podemos ver unos nuevos módulos agregados voy a empezar a probar uno por uno la verdad no les voy a dedicar mucho tiempo o no me voy a meter mucho en detalle solo quiero probarlos verlos rápidamente y ya tú con más calma le mueves todas las opciones que traigan por ejemplo vamos a escoger o voy a escoger este de supreme button aquí me pide insertar un texto le voy a poner botón 1 y un botón 2 vean esto es muy interesante esto es algo que no se puede hacer con divi la verdad cuesta mucho poner un botón a un costado de otro bueno estas opciones ya vienen con por defecto en todos los módulos miren aquí me parece algo interesante viene para abrir un video en lightbox muy bien me parece interesante ahorita no tengo un video para hacer la prueba dejémoslo así tú ahí le mueves a ver que sale a ver vámonos a diseño alineación trae las mismas opciones texto separador y si es para darle estilos al botón 1 le podemos poner estilos personalizados ok así nada más al botón 2 también a ver genial muy bien ahí tú juega con las opciones pero la verdad esto es muy interesante que se pueda colocar un botón a un costado del otro muy bien muy bien quiero ver si viene otra opción la verdad también es la primera vez que los voy probando miren aquí en tamaño se puede separar el espaciado de entre botones vamos a dejarlo por defecto aceptamos cambios y vamos a probar otro módulo para eso voy a agregar una nueva fila igual que sea una fila de una columna y ahora insertamos el módulo de contact form 7 a ver que aparece bueno creo que no vamos a poder usar este módulo porque no tenemos instalado el plugin contact form 7 ese plugin contact form 7 es de los más famosos de de wordpress la verdad es un plugin muy básico que puede traer otras opciones por decir para juntar archivos y todo con básico me refiero a que cuando lo instalas su personalización o sus estilos son muy comunes y se ve totalmente como feito pero supongo que con este módulo ya podemos darle estilos desde diseño ya trae opciones para las etiquetas las labels los inputs en radio cada una de las opciones del formulario de contacto trae su opción de personalización y eso parece interesante como por ahora no tenemos instalado contact form 7 pues no podemos hacerlo así que vamos a dejarlo así por ahora vamos a cancelar ven aquí nos pone el shortcut no tenemos ni uno vamos a eliminar este módulo y vamos a buscar otro hago clic nuevamente en este más para agregar un nuevo módulo me deslizo me deslizo y voy a insertar un mapa de google a ver si es cierto hacemos clic y genial ahora nos carga el mapa de google fácilmente aquí podemos poner la dirección por ejemplo no sé aquí ya tengo unas polanco nos carga polanco genial parece muy bien podemos controlar el zoom en diseño podemos controlar el tamaño excelente el ancho al 100% la separación borde y todos los demás valores son por defecto que ya vienen con los demás módulos nada más el tamaño es diferente y aquí en contenido genial aceptamos voy a agregar una nueva fila de una columna y ahora voy a insertar el módulo de twitter a ver qué pasa con este módulo oh por defecto nos carga el timeline de twitter podemos limitarlos los tweets 3, 4, 5 en tema claro tema oscuro genial se ve muy grande voy a cambiar las columnas que tengan tal vez 3 de 3 y ahora sí ya se ve más bonito miren más pequeño o tal vez 2 a ver genial así se ve muy bien sigamos con las opciones oscuro se oculta el header se muestra se oculta el footer creo que son muchos tweets vamos a a 3 muy bien muestro el el footer el borde se desactiva scroll el scroll que no se vea que se vea no sé no entiendo muy bien pero bueno a ver en diseño tamaño ah miren aquí podemos controlar el tamaño el ancho el ancho voy a dejarlo por defecto y también el ancho por defecto como les digo también es la primera vez bueno ya había revisado el plugin ya lo había instalado pero no no me he metido tanto a las opciones sino que me ganó la ansiedad y quise hacerlo más esto en vivo por eso titube un poco a la hora de describir las opciones porque también no las conozco pero aquí juntos las vamos a ir conociendo aquí en esta columna de la derecha vamos a agregar otro módulo vamos a deslizarnos voy a agregar el feed de facebook ahorita probamos los comentarios voy a agregar el feed para que estén a un costado del de twitter y compararlos a ver que me carga ven aquí me carga el feed esto puede ser muy bueno para la opción del del blog ahí en la barra lateral podemos colocar este feed aquí debemos insertar el app id que lo debemos jalar desde facebook developer la url también de la url de nuestro facebook podemos mostrar el cover ocultarlo el tamaño del header a ver tamaño pequeño ponemos que no se ve mejor así creo ocultar la imagen de perfil show no se no encuentro la diferencia bueno dejémoslo así los enlaces esto ya viene por defecto fondo también en diseño alineación tamaño ya son opciones por defecto vamos a dejarlo así aceptamos cambios y ahora acá abajo voy a agregar una nueva fila que sea una fila de una columna y aquí voy a agregar los comentarios de facebook bueno no me han cargado no se a lo mejor no cargan por defecto a lo mejor se le tiene que poner el app id la url ya la tiene por defecto aquí no no se como mostrarlos la verdad habría que ver la documentación porque si nos vamos a la página del plugin aquí abajo aquí si los muestra supongo que se deben ver de esta manera yo no quiero perder tiempo ahí probando mejor lo voy a dejar así y ya si ustedes tienen la solución me la comparten o si no yo después le tengo que encontrar cuando necesite esta opción mientras lo voy a dejar así para no perder tiempo aceptamos mejor agreguemos un nuevo módulo damos clic en añadir nuevo módulo nos deslizamos y ahora continuamos con el flip box o flip card lo seleccionamos aquí en este más gris añadimos un nuevo elemento desplegamos texto le ponemos un título un subtítulo y la descripción descripción aquí genial desplegamos image and icon y podemos poner un icono de los que vienen por defecto con divi o cargar una imagen yo voy a cargar una imagen que sea esta imagen la cargo genial un enlace no le voy a poner un botón tampoco un fondo si para que se distinga un fondo color azul nos vamos a diseño texto centramos el texto y el color de texto que sea claro para que se vea genial como estamos manejando una fila de una columna se ve muy grande vamos a aceptar cambios aceptar cambios y voy a cambiar esta fila a tres columnas para que se vea más decente nuestro flip card así se ve mucho mejor ahora si pasamos el cursor está rotando pero no se ve nada del otro lado es porque aún no agregamos ese aún no agregamos ese elemento para eso entramos nuevamente a los ajustes del módulo y aquí simplemente podemos agregar un nuevo elemento o duplicar este yo lo voy a duplicar para ahorrarnos tiempo lo duplico y ahora si roto ya hay un elemento detrás para diferenciarlo solamente voy a entrar a los ajustes de este elemento desde este engranaje y simplemente voy a reemplazar el color azul por un verde y ahora se ve mucho mejor podemos cambiar el título, el subtítulo, la descripción, el icono, agregar un botón o cualquier ajuste que venga aquí yo así lo voy a dejar para este ejemplo me parece muy bien aceptamos cambios, aceptamos cambios y genial continuamos con el siguiente módulo para eso voy a agregar una nueva fila de una columna y el módulo que sigue es el de gradient text lo seleccionamos y no es más que un título con gradiente aquí podemos cambiar el título yo lo voy a dejar por defecto el enlace, el fondo aquí en fondo podemos cambiar el color del gradiente por ejemplo que sea de amarillo a verde no se ve mucho pero así lo voy a dejar o le subo la opacidad a ver ahí se distingue la dirección podemos jugar con ella podemos cambiar a radial voy a cambiarle a moradito para que se vea mejor al centro, a la izquierda la dirección del radial base, bajo yo lo voy a dejar al centro posición inicial bueno, ahí es cuestión de gustos tú puedes moverle hasta encontrar tu valor deseado en diseño vienen las mismas opciones que en texto que vienen por defecto en un módulo de texto no hay gran diferencia así que dejémoslo así aceptamos cambios y vámonos rápidamente agregar el otro módulo que es el de imagen desde aquí cargamos nuestra imagen a ver este perrito me voy a ir a diseño tamaño lo voy a reducir para que se alcance a distinguir a ver regresamos a image ok transform y rotation podemos mover la perspectiva rotar en x en z ponerle un fondo una sombra que ya es un valor por defecto que trae Divi bueno, en fin, podemos jugar con todas estas opciones incluso con los efectos over para ya no perder tanto tiempo lo voy a dejar así aceptamos cambios y agregamos el siguiente módulo que le toca a al menú bueno aquí me agrega el menú solamente en este tema o en este wordpress tengo un menú así que solo me muestra este y es con una opción que es la de inicio el título a ver menú título sale el título los enlaces fondo la etiqueta de administración que viene en todos los módulos el estilo puede ser un círculo un decimal un cuadro o no ponerle nada lo dejamos por defecto lo podemos centrar oscuro menú del título bueno ahí trae sus opciones yo como no tengo un título y no lo quiero agregar ahorita ya porque ya me estoy alargando mucho en este video lo voy a dejar así aceptamos cambios y agregamos el módulo siguiente que le toca a la tabla de precios la tabla de precios también podemos añadir un nuevo elemento desde aquí a ver que pasa un texto ah mira es una lista de precios y no una tabla de precios yo creía que era como el módulo de precio que trae Divi por defecto que es para por si tienes un plan o paquetes o membresías poner distintos paquetes de precios pero esto veo que es un menú es más bien un menú de restaurante es a ver dónde es el ejemplo es este ejemplo a eso se refiere con la lista de precios yo creí que era un que era el el módulo que ya viene por defecto con Divi con más opciones pero por lo visto no es así me llevé la sorpresa porque también te digo apenas estoy conociendo este plugin creo que la la única opción que le había movido era la de y hasta ahí pero bueno aquí estamos aprendiendo entonces se le pone el precio el título el contenido si el contenido viene acá abajo una imagen a ver ok el enlace el fondo en diseño no pasa nada el espaciado entre la imagen y el título bordes la anchura del borde color sólido sombras genial parece interesante el día que haga una página de un restaurante creo que esto me va a ser de mucha ayuda mientras dejémoslo así y continuemos agrego una nueva fila de una columna y inserto el siguiente módulo que sigue el de Supreme Text Backage la verdad me cuesta pronunciarlo pero creo que es insignias en español las insignias este módulo lo que hace es agregarle este cuadrito o resaltar el texto al lado de un párrafo o de una palabra por ejemplo aquí le podemos poner divi con 20% de descuento esto es verdad en la descripción del video te dejo el enlace para que adquieras divi con un 20% de descuento y aquí le podemos poner este rebaja como ejemplo y lo podemos mostrar antes o después en diseño Batch Text podemos ponerle rojito separarlo un poco podemos cambiar la fuente cambiarlo a altas el espacio entre letras en bold en fin podemos ponerle o cambiar la configuración de todo el texto rebaja le puse vamos a cambiarlo no sea que por eso no compres así quedó mejor rebaja y aceptamos genial eso es todo para este módulo agregamos una nueva fila con una columna e insertamos el módulo de divisor como primera opción tenemos el texto del divisor por ejemplo aquí le podemos poner divi podemos ponerle un enlace un fondo nos vamos a diseño color escogemos el color del divisor a ver un azul muy bien un verde mejor un verde los estilos puede ser sólido con guiones puntos cresta inserción bueno en fin todas estas opciones tú pruébalas una por una yo le voy a dejar en guión puede ser arriba centrado o abajo vamos a dejarlo en centrado el divisor del texto bueno las opciones para para cambiar el las opciones de o la configuración del del texto negro rojo tamaño en fin tiene varias opciones aquí en tamaño podemos cambiarle el ancho del divisor la separación el alto el ancho genial me parece muy bien yo así lo voy a dejar con más calma prueba cada una de estas opciones mueve juegale y todo pero yo ya se me está acabando el tiempo el tutorial está alargándose y tengo que acabarlo para finalizar se viene el último módulo para insertarlo añadimos una nueva fila de una columna y deslizamos el módulo es el de tipping que es el efecto de escritura aquí pues ponemos el texto aquí las opciones que es loop para que se esté repitiendo lo desactivamos o lo activamos la velocidad el back speed el back delay que es cuánto va a tardar para volver a iniciar enlace fondo etiqueta de administración que son opciones por defecto que vienen con divi en diseño podemos cambiar los estilos como el color nada más el color del cursor que es la barrita que va al final de de la tipografía o de las palabras el color de texto claro oscuro en fin ya son opciones que vienen por defecto en cualquier módulo de divi yo lo voy a dejar así porque ya me alargué mucho en este tutorial no esperaba que fuera tan largo voy a aceptar cambios y genial en resumen en resumen este plugin me parece muy interesante agrega módulos que nos pueden servir mucho en nuestros proyectos nos ahorra tiempo y además es un plugin gratis pruébenlo jueguen con sus opciones a mi también me falta meterme más a fondo con cada uno de los módulos pero por lo que vimos en este tutorial me parece un complemento genial que me puede ser útil en algunos proyectos bien hasta aquí vamos a dejar este tutorial disculpa mis titubeos porque al igual que tú prácticamente apenas estaba conociendo el plugin pero pues ya está por último no olvides regalarme una manita arriba si te gustó este tutorial suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita de abajo del video para que no te pierdas los próximos tutoriales no me despido más bien te espero en el próximo tutorial ¡Gracias por ver!